Debería saber que de mi buena intención te ibas a aprovechar Y ahora estoy aquí, sufriendo solo por ti Y ahora para qué, si mataste todo lo que había en mí Para ti Muchas noches yo pasé, preguntándome por qué esto me pasa a mí Si solo amor siempre te di Quería formar familia y dedicarte toda mi vida Y cuidar para siempre solo de ti Pero ya no, solo queda rencor Me hiciste de lo peor mi vida Y aún siempre estuve ahí para ti Solo queda rencor mi vida Pero ya no, solo queda rencor Me hiciste de lo peor mi vida Y aún siempre estuve ahí para ti Debería saber que ya Debería ya saber que tú jamás de mí te ibas a enamorar Que solo para ti Era un juego muy fácil De desechar Y ahora me alejo Deseando no volverte A encontrar Que el karma sea tu juez Y si me deja poderme vengar De tu falso amor De todo el dolor Y verte caer tan bajo como estoy Reconozco el dolor Que me causa tu traición Y para siempre y por siempre Nunca más Pero ya no, solo queda rencor Me hiciste de lo peor mi vida Y yo siempre estuve ahí Para ti, oh no Y para siempre Y por siempre Nunca jamás Nunca jamás Nunca jamás Nunca jamás